Música Se ha escrito mucho y se ha dicho mucho de la familia de Rocía Para entender el presente hay que viajar al pasado Música En el documental de hoy aportamos la versión del investigador Controvertido, señor El Pastali Donde nos relata como él también sucumbió al estudio de esta familia tan misteriosa Aportamos sus últimas revelaciones Estaba yo haciendo mis ejercicios matinales Cuando misteriosamente llamaron a la puerta No había nadie Pero encontré Un extraño Bolso Contenía Una fotografía Y después Más Y más Fotografías Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!